En una estrategia de ingresos pasivos es sumamente importante considerar y acelerar el interés compuesto en los primeros años de la estrategia para que en el largo plazo puedas tener más tranquilidad, más facilidades y por supuesto terminar con un patrimonio más grande. Entonces es por eso que es sumamente importante que elijas bien desde un inicio qué fibras vas a meter a tu portafolio de, en este caso, ingresos a través de fibras. Entonces, ¿cuál es la idea? Creo que es importante entender el concepto de dividend yield que ya te lo he platicado pero te lo voy a repetir. El dividend yield es el monto que estarías ganando únicamente por distribución y eso se calcula dividiendo el monto anualizado de dividendos entre el precio de la acción y de esta forma conocemos el dividend yield. Es por eso que entre más bajo sea el precio de la fibra, más atractivo se vuelve su dividend yield porque si antes estaba en un 8% y una fibra, por ejemplo, cae un 10%, tu dividend yield se hace bastante más grande y ese margen de seguridad también crece. Entonces, por todos lados es buena oportunidad comprar fibras a precios bajos siempre y cuando fundamentalmente se encuentren en un buen lugar. Entonces, hablemos de, en mi opinión, las tres fibras con mejor oportunidad para acelerar el interés compuesto en el largo plazo y hacer crecer la bola de nieve lo más rápido posible. Antes de empezar, quiero decirte que, por supuesto, no debes de sacrificar la seguridad del portafolio persiguiendo yields altos, persiguiendo rendimientos exorbitantes por dividendo. Y esto lo he visto muchísimos inversionistas de Estados Unidos que empiezan a perseguir empresas que pagan un 10, un 12, un 14% y eso, por supuesto, en Estados Unidos es muchísimo. Y cómo se desploma su inversión un 80, un 90% a lo largo de décadas. Entonces, definitivamente no persigas yields altos solo porque sí. Analiza la fibra, pero ya con este preámbulo vamos a platicar. En tercer lugar, yo pondría a Fibra 1 como un componente fundamental para prácticamente cualquier portafolio de fibras. Es la fibra más grande. Es la fibra que te va a diversificar por sí sola en bastantes sectores. Oficinas, comerciales, centros comerciales, naves industriales. Entonces, esto te va a ayudar a tener una diversificación buena. Y además, con estos precios, tiene un descuento aproximado del 50% de su valor teórico. Es por eso que su dividend yield es tan elevado. Por ahí de un 9 o 10%. Entonces, definitivamente creo que Fibra 1 podría ser una fibra que consideres para el largo plazo y para darle crecimiento al interés compuesto con tu portafolio en los primeros años de él mismo. Pero bueno, pasando al segundo lugar, tendríamos, por ejemplo, Fibra CFE. Que ahorita les voy a explicar por qué no la pondría en primer lugar. Y esto se reduce a riesgos. En cada inversión que hacemos, hay que poner en una balanza riesgo-rendimiento. Entonces, tiene un rendimiento bastante bueno. A estos precios está muy atractivo su dividend yield. Sin embargo, creo que también no podríamos decir que es libre de riesgo. No conocemos tanta información financiera de esta fibra como de todas las demás. No hay tanta transparencia. Pero es muy buena pagadora de rentas. Por lo menos, en este sexenio lo ha sido. Entonces, es importante entender las oportunidades. Y creo que esta podría ser una oportunidad para acelerar el interés compuesto en el inicio de tu portafolio. Y en primer lugar, yo pondría a Fibra Danos. Fibra Danos es una fibra que se dedica principalmente a centros comerciales, oficinas y demás. Y esta fibra creo que tiene justamente lo que le falta a Fibra CFE. Tiene un excelente equilibrio riesgo-rendimiento. Te está pagando por arriba de un 10% anual en distribuciones. Y además, tiene la deuda de las más bajas que existen. Por ahí de un 8 o 9%. Entonces, ese nivel de endeudamiento es extremadamente saludable y permite crecer de forma más orgánica. O de hacer expansiones sin tener que reducir demasiado las distribuciones a los inversionistas. Y por ende, para mí se lleva el primer lugar de Fibras para acelerar el interés compuesto en tu portafolio de inversión. Por supuesto, no solamente hagas un portafolio con estas tres fibras. Tienes que llevar cierto equilibrio. Por ejemplo, podrías agregar algo como Fibra Monterrey para darle cierto balance. O incluso podrías considerar otras opciones como más industriales, como Terrafina, Fibra MQ por ejemplo. Ahora sí que todo depende de ti y del camino que quieras cruzar. Pero bueno, estas son mis tres opciones favoritas para acelerar el interés compuesto al inicio de un portafolio y a lo largo de varias décadas. Y para terminar con bastante más dinero en tu portafolio de ingresos. Pero bueno, muchísimas gracias por tu atención. No olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en la próxima. No olvides la frase del canal. Cada peso cuenta.